Sí, es un campo muy complicado, ¿no? Ya se vio que aquí vino el Ferroli y perdidos a cero, entonces... Se daba el partido también para eso, creo que era un partido que había que pelear lo más que jugar. Bueno, pues un partido muy intenso, un gran rival. Bueno, yo creo que todos los partidos fuera de casa son difíciles y complicados, y bueno, hoy estábamos frente a un equipo muy rocoso, muy bien trabajado, y bueno, lo de todos los fines de semana. Lo sabíamos, ellos jugaban directo, sabíamos que teníamos que coger la segunda jugada, El partido ha sido muy completo, aunque no ha sido muy vistoso para el espectador, pero bueno. El campo estaba bastante mal, el botón se quedaba al balón. Todos hemos batallado y hemos trabajado mucho. Esa chispa también de decir, venga, voy a apretar. Porque al final era el típico que se las quedaba todas, que iba muy bien de cabeza, que las pinaba. Que el partido estaba difícil, creo que es un campo muy duro, se hizo el partido muy luchado, pero bueno. Creo que demostramos que teníamos ganas. No, creo que es más, creo que se apresuran en sacarme de la primera amarilla. Me pegan la mano, pero no es a propósito. Pero bueno, son decisiones del árbitro, creo que después no hubo mayor roce, no pasó nada. Y bueno, la idea siempre es tratar de presionar para que ellos se equivoquen, forzar un poco eso. Hay que estar atento para tratar de pescar esas cosas. Justamente el central la deja medio corta, el portero hace un control regular, se la roba y mete. Que sabíamos que podíamos, y bueno, un error de ellos por ahí nos dio la posibilidad de ganar. Son fracciones de segundos que hay que decidir y por suerte hoy salió bien, a veces no sale tan bien. Sí, estos partidos son eso, el que más eficacia tenga. Si metes una te llevas el partido, nosotros la hemos metido, pues no la hemos llevado. Lo importante son los tres puntos y el sufrir, que hace bastante equipo esto.